Hoy en Recorrido Inmobiliario te queremos presentar un terreno rústico en Chapala, Jalisco, con 18.700 metros cuadrados, ubicado inmediato al fraccionamiento Ribera del Pilar, teniendo una excelente vista panorámica al lago de Chapala. Cuente con levantamiento topográfico, avalúo y listo para escriturar. Para más información, comunícate al 3333-080700 y síguenos en la web como Recorrido Inmobiliario.